mi nombre es Eugenio Yepes, soy el presidente del barrio elegido de Caranqui y en esta temporada a mediados de julio siempre en el campo de los tradicionales Baila de San Juan Caranqui donde se encuentra ubicado para la gente que nos está escuchando y nos está viendo pues a nivel nacional y mundial Caranqui se encuentra en la parte sur de Ibarra a dos kilómetros aproximadamente es un lugar que tiene muchas características especiales tanto en su clima como en su asentio cultural que bueno, coméntenos este evento importante que se viene el llamado Los San Juanes que bonito que Caranqui se realiza este evento y se mantenga esta tradición cuéntenos cuándo va a ser, en qué consiste esto de Los San Juanes el tradicional baile de San Juan tiene ya muchas décadas de realizarse como una tradición propia de aquí del sector o del barrio elegido de Caranqui, se va a realizar los días 15, 16 y 17 de julio casi en todos los años se han mantenido a mediados de este mes esto de Los San Juanes acá en Caranqui, en qué espacio se hace, hay que pagar alguna entrada coméntenos cómo es esto de asistir para la gente que nos está viendo y también quiere venir acá a hacer turismo en Caranqui esta fiesta tradicional es totalmente gratuita para el club esto se ha venido realizando siempre sin que a los asistentes les cueste un solo centavo la realización se lo efectúa en el complejo deportivo del barrio elegido de Caranqui espacio que nos permite rescatar los valores culturales pero también realizar actividades deportivas entonces hemos combinado estas actividades para mantener por un lado lo que es la recreación pero por otro lado también la recuperación de la cultura de nuestro pueblo ¿Cómo se siente usted en retomar y seguir como fortaleciendo esto que se hace año a año? Es bastante laborioso, bastante sacrificado el querer recuperar lo que es las tradiciones de nuestro pueblo tomando en consideración que no tenemos mucha documentación, no tenemos mucha bibliografía de este tradicional baile, sino más bien hoy queremos con la ayuda de algunos personajes de la cultura estamos queriendo recuperar esa imagen histórica, ese accionar de la gente aquí en el propósito fundamental de mantener esta tradición Haga una invitación a la gente, pues que venga Caranqui, que venga los San Juanes Bien, hacer esa cordial invitación a todo el público, a toda la ciudadanía de Ibarra, de toda la provincia y del país porque en estos días estamos para disfrutar, estamos para aprovechar estas festividades culturales para confraternizar con todo el pueblo y que vivan los San Juanes que vivan los San Juanes ¡Dice! ¡Más bien ahí va el Chinito! ¡Más bien ahí va el Chinito! ¡El hombre duro de la privificación! ¡Que lo doce! ¡Vamos! ¡Vamos!